¡Gracias! 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 ¡Rubendo! ¡Gracias! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Venga! ¡Vamos, cachorros! ¡Chucho! ¡Venga, güey! ¡Sí se puede, güey! ¡Venga, güey! ¡Sí se puede, güey! ¡Es mi gente ha llegado! ¡Es mi gente ha llegado! ¡Déjalo comoballos, déjalo! ¡Jest��� Entwicklung! ¡Déjalo jugando, déjalo! ¡Vamos a bajar a los cachorros! ¡En suuren aquel esquí! ¡Vamos a bajar! ¡En suurense empujgan a el開o! ¡Vámonos! 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 ¡Venga R-M Reed! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Este es el equipo de renunciados y apagados. Los vengan a ver, los vengan a ver. Este es el equipo de renunciados. ¡El gano, el gano! ¡El gano, el gano! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó, se se vuelve la faminta! ¡Ya se acabó! ¡Se se vuelve la faminta! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Hay alguien más! ¡Vamos! ¡Mañana les dice! ¿De dónde? ¿De dónde es? ... ... ... ...